¿Cuáles son las cicatrices de nacimiento? Sobre memorias de otras vidas en algunos de ellos se pudo constatar objetivamente que habían muerto en accidentes y que esos accidentes que fueron documentados históricamente correspondían en ellos a cicatrices frecuentemente ubicadas a nivel del cuero cabelludo, a nivel de la zona craneana. Y eso es normal porque nosotros encontramos que en esta continuidad de la conciencia que llamamos la vida hay patrones de resonancia y esos patrones de resonancia no solo están en la estratosfera o están ocurriendo a nivel mental, sino que se pueden transferir al cuerpo físico. Por eso nos decimos las cicatrices psíquicas tienen su correspondencia con alteraciones en la fisiología. Y lo otro también es cierto, cicatrices físicas tienen correspondencia con alteraciones fisiológicas y con alteraciones a nivel emocional o a nivel psíquico. Si nosotros viéramos esto como un aspecto de resonancia yo no separaría nunca lo que está ocurriendo en el seno del cuerpo, en el seno de la materia y lo que está ocurriendo en el seno de la conciencia. Como no separaría nunca lo que está ocurriendo con el tatarabuelo, el bisabuelo, mejor dicho lo que ha ocurrido con ellos y lo que está ocurriendo a lo largo de toda esa corriente de vida que llamamos la constelación familiar. Gracias por ver el video.